La marca SEAT para México nos trae 60 unidades, así que es limitado para el nuevo Ibiza FR Si, es exactamente el mismo equipamiento del FR que ya tenemos con el motor naturalmente aspirado Pero nos trae 60 unidades con el motor turbo SEAT lanza para México justo a mitad del 2023 el Ibiza FR con motor 1.0 turbo cargado de 3 cilindros Lanzarán solamente 60 unidades para México con un precio de $467,900 pesos 115 caballos de fuerza y 148 libras-pie de torque Prácticamente el motor de entrada del Audi A1 que cuesta $564,900 pesos Por $120,000 pesos más, sube de estatus y con mejor diseño ¿Valdrá la pena? O mejor nos quedamos con el SEAT Ibiza FR tradicional de $411,900 pesos mis hermanos Un auto icónico para México, ya que sí, es uno de los sueños de todo niño de 16 años de clase baja y media baja en México Bonito, atractivo, pero sin ofrecer nada especial por el precio que tiene Pero sí, aunque suene en números bajos, ese torque es suficiente para divertirte en carretera sin problemas Será un buen rival para Suzuki Sport principalmente e indirectamente para Audi A1 en su versión Urban Porque aunque no lo crean, el Audi A1 Urban no tiene nada de equipamiento tampoco ¿Tú consideras que vale la pena? ¿O simplemente es un caprichito? De cualquier modo, muy pocas personas van a tener acceso a este vehículo Ya que solamente está en modo preventa Lo único negativo que podría tener el vehículo es que le falta mucha seguridad con respecto a la competencia por ese rango de precio Fuera de ahí tenemos excelente sistema de infoentretenimiento, clúster digital, buen sistema de audio Y pues lo importante, mucho torque para el segmento Y se me olvidaba, es caja manual, solamente se venderá con caja manual